Así que bueno, Andrés FN contra Trópez, algo que no se ha repetido en al menos un año y Andrés FN es el que en principio por resultados debería tener un poquito la voz cantante, saca el Ryu para poder tirar esos buenos Hadouken y cortarle el rollo a Trópez y tenemos un destino final que a saber quién habrá escogido este escenario, pero puede ser bastante polarizante, ¿verdad Golfen? A ver, no va mal para los dos, los dos tienen combo, sí que es verdad que el tema del Ryu va a tener que tirar mucho más de spacing, pero o sea, los Hadouken, las Tatsu, todo lo que sea acercarse para hacer que Trópez no pique va a ser la clave Puede ser muy pero muy clave eso, el tema de que el Steve no pueda picar para nada, lo está haciendo bastante bien Andrés, apenas tiene materiales, es que solo tiene el oro y una de piedra, es que no tiene nada y lo está haciendo muy pero que muy bien a la hora de presionar, a la hora de seguir atoxicando a su oponente Le rompe el baulito, eso sabemos que le gasta uno de materiales más para conseguir sacar otro más y tal vez encima lo saca del aire, no sé si ha sido un misclick o estaba buscando algo, pero lo que encuentra no es lo que buscaba, lo que encuentra es la muerte, lo que encuentra es un Andrés que está jugando súper cómodo Parece que el calentar las manitas no ha sido bastante porque Andrés le tiene muy tomada la medida a este Steve Ahora mismo lo que comentábamos al principio, parece que el Rigo está siendo un poquito la clave, el spacing que no se tiene que acercar tanto para hacer daño y las opciones que tiene para acercarse son muy safe, ya que es un menos dos a escudo con el net, entonces eso lo puede hacer muy bien Pero Trópez a la desespera intentando matarle, que no consigue quitar esta primera stock, ahora por fuerte la palanquita ahí de punta a punta del escenario se la acaba llevando ahí con el oro, o sea no es lo que más mata del mundo, pero ya tiene ahí, mira lo que tiene preparado ya ahí Lo que tiene preparado pues el piquito de oro, que puede hacer bastante daño y aparte es muy pero muy rápido, le mejora la free data, aunque no le mejora la sobrevivibilidad como acabamos de ver Porque Andrés se lo carga una vez más, tiene un stock entero limpito, Trópez que ahora que tiene el diamante, puede intentar aquí hacer alguna robadinha, pero... ¡Uy, uy, cuidado, cuidado! ¡Eso es muerte! ¡Eso es muerte! ¡A cuánto la ha matado! ¡Pero qué ha sido esto! ¡Que llamen a la policía! ¡Que llamen a la gendarmería, gendarmería! Porque hay dos españoles que se están robando los stocks a navaja limpia en las calles del Ivan Wolfen O sea, yo no creo que se pensaría Andrés que iba a caer como del escenario y claro, no ha tequeado porque se ha ido para afuera, así que oye, buena noticia para Trópez, hace que igual se ponga por delante en la partida No tiene escudito, aunque le poquea de un solo shakunetsu, no es ni medio normal Está pasando aquí, cuidadito, cuidadito, que se lo puede hasta llevar Trópez, que después de haber estado recibiendo, le hace un poco la típica, ¿no? Estar la mitad de la partida, pillando y ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¡Se ha escapado! ¿Pero qué el knockback? ¿Qué ha sido? ¿Esa Hitbox? ¿Qué ha sido? Este juego todavía necesita un parche más, ¿eh? Ya lo hemos dicho en la comunidad entera, yo creo que no hay nadie que esté de acuerdo conmigo Trópez, que se lleva la primera partida robando un stock y consiguiendo volver el momento en su parte Andrés que se tipea un poquito la gorra pensando, ¿pero qué ha sido esto? No, no, Andrés no se lo cree lo que le ha pasado Entre la muerte esa por Spike, pero Spike a cámara lenta Más esto de ahora, pues oye, 1-0, 1-0 No me lo creo, yo tampoco, 1-0 después de un Andrés que está dominando muchísimo En toda la primera mitad de la partida, Trópez se saca de debajo de la manga Un pico de diamante que consigue hacer una robada y no solo eso, sino que escapa un poco más en esa primera partida Llevándose la victoria y ahora Andrés Fein, que va a una segunda partida en la que, a pesar de haber ido ganando la mayoría del tiempo La pantalla final, lo que ha dicho, ha sido una victoria del Steve Así que parece que el escenario va a cambiar Testieron final no le va tan bien a Ryu como podríamos pensar Así que después de haber perdido el counter-pick de Andrés Fein es PS2 Y Trópez que tiene las manitas calentitas y lo hemos visto porque la acaba de calentar con el pico de madera 50% Super fácil, Andrés Fein y todavía le está haciendo bastante más Esto, cuidadito, que Trópez, estando cómodo, es muy peligroso golpe A ver ahora, sí que vamos a Andrés un poquito más agresivo ahora Bueno, más camping, ¿eh? Está con una línea recta saltando, tirando todo lo que tiene Muy jugar al Fuji, muy jugar al Neutral Intentar que tenga todo el rato la ventaja del escenario Intentar romper aquí la cajita, que la deja ahí medio rota Y Trópez, pues bueno, escapando como puede Trópez que después de un poquito de Hadoken por parte de Andrés Fein Parece que no se cansa, ¿eh? Parece que el juego en horizontal está intentando decir cositas Pero ese smash le corta un poco el rollo Trópez, que después de ganar ese smash, dice Tech Chase, intentamos juglear, intentamos castigar el andeo No, 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 yo pico Y lo que pasa es que Andrés se consigue llevar la muerte De todos modos, Trópez tiene bastante material Tiene bastante con lo que jugar Va a seguir presionando a Andrés, por ejemplo, con ese bloque Que se lo lleva para afuera, igual al marcador 2-2 De esta segunda partida, en la que Trópez sigue picando Y Andrés está un poco buscándose oportunidades Para ir subiendo el daño del marcador de su oponente, Wolfer Y el doble parry que acaba de hacer Andrés Que se lo sabe bastante bien ahí El yunque como ha caído Ahora mismo Trópez ha subido tu acción bastante bien Dentro de poquito le va a salir el diamante Así que aguantando todo lo que puede para sacarle daño aquí a Andrés Eso sí, cuidadito con quedarte en el borde Contra Andrés y su Ryu Porque te puede hacer mucho daño Incluso te puede matar Que tiene un spam muy potente Y aparte el Tatsumaki Aparte el Tatsumaki Que en muchas situaciones en las que está como un poquito alejado Los puños igual no te dan Pero el Tatsumaki sí que llega Y puede matar antes Porque ya sabemos que el de Ryu mata El de Ken es para combiar El de Ken es para generar esos momentos de chasear A ver si saltas o si no Pero el de Ryu tiene mucho más knockback Mucho más porcentaje Y lo que hace es ser una herramienta de matar distinta Esa vez más no va a matar Buena DI por parte de Andrés Que hace la DI perfecta una vez más Aunque ambos sí que sí Están buscando ahora la muerte Están ambos en tres dígitos Ambos buscando las opciones de cerrar La stock de su oponente Va a ser muy fundamental Sobre todo si Tropez la consigue Va a tener oportunidad de picar bastante gratis Andrés lo sabe Y no le quiere dejar ninguna oportunidad para respirar Está constantemente buscándole, presionándole Esto puede ser la muerte Y efectivamente lo es Andrés que consigue doblar el marcador Ahora sí a su favor Wolfen Andrés en verdad Ella ha sacado algo muy bueno Es el hecho de que No ha parado de atosigar a Tropez Entonces aparte de quitarle a stock Se ha quedado sin materiales Entonces acá va a salir Y mira cómo está Cada vez por todo ha matado Va a tener que picar todo lo que pueda rápido Antes de que venga aquí La bestia La bestia esta llena de hadukens Tatsumaki Sakunechus de todo Y sigue igual O sea es que está con dos bloquecitos Dos unidades de bloques Para hacer algo Sí, sí Dos unidades de bloques Para intentar hacer una remontada Bastante complicada Tiene un Andrés Aunque no tiene rage Consigue matar El Tatsumaki mata bastante de Ryu Como ya hemos visto en esta ocasión Vamos a tercera partida Después de una segunda partida En la que Andrés Ha jugado mucho más correcto Y bueno Y tenemos de fondo Mientras tanto Así es que viéndoles jugar Mientras se echa unos jijijijijas ¿Verdad? No me vas a reír Si seguramente Estará viendo por ahí La otra partida No sé si ha acabado ya Va 2-1 Ganando Ganando Spectral La Samus De momento hay 2 Steve Y 2 Samus Tenemos nueva Samus Tenemos Samus francesa Tenemos tridente de Samus En Europa Sería la bestia A ver Spectral Yo creo que tiene un nivel muy bueno Pero está como Un escalón Por debajo De De Siski y de Quick Habría que ver Si poquito a poco tal Pero tener una tercera Samus buena Me gustaría bastante Pensaba que en Francia Estaba Case Ahí en plan Como intentando subir Y tanto a Case Como a Spectral Me los he encontrado Más de una vez En el Quick Play Porque los ditos Samus En un Wi-Fi ¿Te acuerdas? ¿Querdas que no? Perdón ¿Por qué está Mr. Jagger Al lado de Siski? No, no, no Bueno Se acabó el off topic O Tropez contra Andrés FN Tercera partida Tropez Que después de haber ganado La primera partida Con Con Atraquito Inside Andrés ha conseguido Jugar con muchísima potencia Y muy correctamente El matchup En su segunda partida En PS2 Ahora vamos a Small Battle Fin un campo Ligeramente más horizontal Y donde las muertes En vertical No son tan tempranas Como en PS2 Por una pequeña diferencia Pero oye Las pequeñas diferencias Ya sabemos que Pueden ser una diferencia Grande si se van acumulando Golfe Ahora la cosa Uf, cuidadito Que el ángulo Que tiene Ryun Es más cerrado Que el de Terry Entonces es más difícil Digamos Atracar Pero igualmente Igualmente De atracar De matar El Ryun No le queda No le queda nada Andrés que cada vez más Lo he dicho El Ryun Está ahí Para cuando hace falta No va a salir de primeras Normalmente Normalmente sale O el Terry O el Ken Pero el Ryun Siempre es Bueno El que arreglea Luego el torneo El Ryun Siempre acaba saliendo En todas las grandes victorias Del Andrés Prácticamente En algún momento Lo saca En algún momento Es el momento de decir Bueno Un poquito de Haddocker Un poquito de Ir tirando Esas bolitas de fuego En horizontal Para ir molestando Aunque no gane La guerra de proyectiles Tiene más cosas que decir Puede generar espacio Puede pausar las partidas Cuando le interesa Y Uy 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 Cuidado Cuidado Que se puede venir La muerte de Trompet Que tiene un stock por detrás Que no le está dejando Para nada Picar prácticamente Andrés Le corta Sumaki Cuidado Cuidado Que dos stocks de ventaja Esto parece que va a ir Para el Toledano Wolfen Oye Le acaba de hacer Andrés Una partida Muy buena Ya que se acaba de poner Pues Como muy por delante Trompet Que no consigue A llevar la primera A la primera Estoy claro Es que aunque se la quite Le queda mucho Por remar a Wolfen Y Andrés Que no para de ser A ver A ver Oh pues mira Lo ha hecho lo suficiente Para no tener casi Casi nada de lag Ahí cayendo Así que de momento Trompet sigue pegándole Pegando Pegando Pero es que no mata Me han venido pipes De más cuatro Del Ryu Con todo el race Del mundo Muy doloroso Sí Guau guau Bueno Como decía En mi quiniela de apuestas Yo decía Que Andrés ganaba esto 3-2 Y que Trompet Le iba a dar Mucha caña Yo me he colado Pero no pasa nada Yo confiaba En que Trompet Es un bocinco Son muchas partidas En algún momento Sabía que mínimo Una partida Podía sacar Trompet Porque es que Steve hace magia Y En algún momento Como que yo creo Que puede meterse Ahí enchufarse Y conseguir un poco más Aunque es verdad Que Andrés le tiene Muy tomada la medida Y es el que en principio Por quinielas Por los resultados Y por sus actuaciones recientes Es el que debe llevar Esta partida Y es el que estamos viendo Que lleva la voz cantando Durante la mayoría Después de ver En esta tercera partida Como se ha llevado Un tres stop Y ahora la cuarta Veremos si consigue reeditarlo O si Trompet Tiene algo de oportunidad Para picar Aunque es más vil Precisamente Es un escenario Pequeñito En horizontal Que debería darle Más oportunidades A Andrés Etene Para hacer un poco De este juego de presión Así que Trompet Por algún motivo Debe haber cogido Este contepic Y supongo que lo descubrimos Te lo digo yo Fíjate lo que está utilizando Para picar Está utilizando el hacha No hay pico Así que no lo gasta El pico Y puede tenerlo mucho más rato Porque este no es de madera Correcto Entonces no sé No sé lo bien Que le podrá ir O no a Steve Pero claro Eso es un pequeño bufo Ya que si tienes el pico Solo desgastando Cuando pegas Pues te dura muchísimo más Entonces en el momento Que tenga el diamante Ahí está Pues mira De momento Funcionando el escenario Básicamente claro Que para picar Y para conseguir materiales Normalmente se hace el pico Pero como el campo de Smashville Está hecho de madera Usa el hacha Y gasta menos Porque es que el hacha No lo usa para prácticamente nada O sea que ojo Qué curioso Qué raro Y no sé si estará bien visto Busbarte de Tropez De momento estamos viendo Igualdad en los stalks Igualdad en el marcador Tropez que no tiene Demasiados materiales Pero oye ¿Quién diría Que precisamente En un escenario más pequeño En el que Ryu Sobre el papel Debería poder meter más presión Con más facilidad ¿Está la cosa más o menos igualada? Golfer Ay, ay, cuidadito el TNT Cuidadito Tropez Que nos estoy acostumbrándose Nos haces a comérselos Por fuerte No ha sido así Ahora cogiendo otra vez A las Tatsus Que están diéndole la vida Aquí a Andrés FN Pero bueno Hablando de vidas Las palancas Otra vez Oro No le sale el diamante aún Estará a puntito de conseguirlo Ha intentado ir a por él Directamente de Tropez Para librarse Ahí tiene el diamante Seguramente se lo va a guardar Para la siguiente stalk Porque esta lo tiene bastante Bastante bien Para llevárselo Dentro de Cabe Pronto Pero la mente de Tropez Tira Tropez ya sabemos Que es un jugador de Steve Muy creativo Que parece que esté Como cuando flowchara el Steve Jugando haciendo lo típico Entre comillas Pero en algún momento Tira de creatividad Y hace cosas raras De todos modos Es Andrés el que consigue Cambiar el marcador En su favor Pero hay intercambio de tazos Porque Tropez Se la devuelve Instantáneamente Cuidado Que este señor Acaba el stock ahora Con diamante Y eso es peligro En cualquier momento Tropez Haciendo aquí un poco Lutito Intenta hacer la robada Cuidadito Es un fall Eso es un spike En el stage Puede seguir metiendo Algo de presión Pero Andrés Se desembaraza un poco De ello Cuidado Que la palanca No va a ser la muerte Cuidado Que esto es daño Daño Y más daño Esto es Porcentajes que no Deberían ser de muerte Pero ambos Lo están buscando Constantemente Wolfen Como mata El diamante Pues La quiniela Más bien Yo ya dije La quiniela Más bien De momento Mínimo una partida Se acaba Y yo confiaba En el poder Del chopetsito De conseguir sacar Incluso dos partidas Pensaba que me estaba Colando Viendo las partidas Pero ojo Ahora el counterpeak Lo tiene Andrés Ahora Andrés Parece Veremos si se ha dado cuenta Del detallito Porque Hollow Bastion Si que Creo que está hecho De piedra Si que va a tener que Empezar a picar Con el pico normal Y por lo tanto Desgastar Su principal herramienta Para hacer daño Y para tirar aéreos Lo va a tener que Desgastar picando Y eso no le permite Ser agresivo Durante tanto tiempo Porque se le gastan Las herramientas Antes del chopet Vamos a una quinta partida Que va a ser Totalmente explosiva Uno de los dos españoles Se va a cazar En séptimo lugar Mientras que el otro Va a seguir avanzando Intentando Llegar hasta la gloria Desde la bracket De losers Andrés Que sigue jugando Muy agresivo Sigue jugando Con este Ryu No va a cambiar de personaje Tropet con su trusty Steve Que intenta picar Intenta conseguir algo despacio Pero se está viendo Muy presionado Por el jugador toledano Wow La que haga Hacer muchísimo daño aquí Y Andrés Pues ahora Con una ventaja Muy sólida Que no le está consiguiendo Focar mucho Tropet Sí que consigue Algún golpe suelto Pero no lo suficiente Para hacer daño Le rompe la caja Ya que sabe Así que tendrá Gastar un poquito De material de crafteo A ver este Ryu Que ahora parece Que empieza a funcionar Un poquito mejor Aunque bueno Tropet ahora sí Picando un poquito más Intentando conseguir Míralo como corre Míralo Sel pilla pilla Sel gato y el ratón Sí sí Son Tommy y Jerry Corriendo por el pasillo De la casa Que no se acaba nunca Tropet Tirando bloquecitos Tirando la vagoneta No quiere tener en la cara A este Soto Porque ya vemos lo que pasa Le hace mucha mucha pupa Esta rebota Que te rebota Tropet Literalmente juega La gato y el ratón Pero en algún momento El gato consigue pillarle Y ese bloque Que no consigue rompérselo del todo Andrés sigue teniendo Bastante ventaja Algo de Rage No debería estar en peligro De morirse A no ser que haya Devante o alguna robada extraña Así que En un momento bastante dulce De esta quinta y última Partida de Volfen Sí poquito a poco Andrés A ver si La acaba pillando bien Tropet Lo tiene Tropet lo tiene Como bastante cerca Para llevarse esta Primera stock de Andrés Y si no le quita mucho daño A ver ahora No vuelve No vuelve Le ha dejado Le ha dejado como mucho tiempo Así que Le ha aprovechado Todo lo que ha podido Tropet Y oye Igual a la partida Parecía que Andrés Con esa ventaja de vida Se podía venir Un poquito El cambio Pero ese es un toma y daga En estos momentos Mientras uno se acaba pegando Luego viene el otro Igual a la partida Tropet Que eso sí Está jugando como más pasivo Más en plan Hasta que no tenga yo Mis cosas Yo no voy Sí Hasta que no tenga Todos sus bártulos De guerra Él no se mete De lleno a la refriega Y si sigue intentando Meterse a la cocina Andrés Cuidado Es el Fire Casi golpea Recordemos que hace Spike Que tira para abajo Con la puntita De la hitbox O sea que es muy peligroso Tropet sigue buscándola Ay que picó ahí En un momento En el que tenía que buscar El Texix Tropet deja de picar En los momentos De los que puedes pegar De todos modos Oro y diamante En un momento En el que todavía Puede hacer cosas Pero no sé Qué ha pasado exactamente ahí Tropet Que se come El Tatsumaki Un stock por delante Que tiene Andrés Aunque tiene un momento Cuidadito De bastante porcentaje En el que Tropet Tiene bastantes materiales O sea que La cosa no es para nada imposible Esta quinta partida Y última partida También se va a ir A último stock Esto está Para morderse las tuñas Aunque Andrés Está de momento Dominando bastante El juego Con la porra de fuego Oh y suerte del bloque Suerte del bloque Porque se venía la muerte De Tropet Así que Ha podido sobrevivir Un poquito más Pero ahora sí que parece Que Andrés está bastante enchufado Quiere hacerle de las suyas Tropet Que tiene que intentar recuperar Un poquito el neutral Para ver Si puede rascarle Poquear el escudo Darle algún golpe El Vaker El Vaker lo está buscando Andrés Cuidadito con esto Y este Shoryo Top Shield Se la acaba llevando Andrés que se quiere morir Se ha cumplido Mequinela Se ha cumplido una quinela Sabía que el Vaker Le iba a sacar games No has apostado Muy mal No, no, no Yo no he apostado nunca Bueno 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 Eh